Tía, ¿estás despierta? Tía. Tía, yo creo que mi mamá ya se acostó. Ay, nada más quiero avisarle que ya llegué. Le dolía mucho la cabeza. Seguramente ella se durmió. ¿Ya? Ay, Ivana, tal vez estoy imaginando cosas, pero yo vi muy rara a mi tía cuando regresó de misa. Te digo que le dolía la cabeza, pero vas a ver que mañana va a estar bien. Ay, ojalá. Buenas noches. Que descanses, hermanita. Buenos días, mi niña. ¿Cómo amaneciste? Bien, mamá. Ay, pero me siento extraña por no ir a trabajar. Y como no, si llevas tantos años con esa rutina, ser la editora en jefe es mi mayor logro. Ya vendrán logros mayores. A lo mejor cuando regreses de tu luna de miel, ay, nos das la sorpresa de que viene en camino una criaturita. Ojalá. Pero no creas que si me embarazo pronto voy a dejar mi empleo. La maternidad y la vida profesional no están peleadas. Y Alonso está de acuerdo conmigo. Si yo digo que nuestro novio es muy inteligente. Tómate tu juguito. Es de manzana, de tabel y apio. Para que te fortalezca. Porque no quiero que el día de tu boda vayas a estar toda debilucha. Gracias por preocuparte por mí. Me encanta este jugo. Ay, el preferido de tu mamá. Nana, ¿tú crees que debería vender los cascabeles? ¿Venderlos? Ay, pero ¿desde dónde sacas semejante idea? Anoche estuve platicando de eso con Alonso. ¿Tú qué opinas, Nana? Que es una locura. Acuérdate que esas tierras pertenecieron a tus padres. Y allí fueron muy felices. Sí, Nana, pero... Tú sabes que a mí no me interesa la hacienda. Además, aquí está mi trabajo. Tienes razón. Pero hay que pensar en tus hijos. A lo mejor a ellos sí les gusta la vida del campo. Nana, seguramente mis hijos van a ser gente de ciudad, como Alonso y como yo. Eso nunca se sabe. Yo creo que como están las cosas en esta ciudad, la gente va a huir al campo y la ciudad se va a quedar desierta. Ay, no exagere. Pues, mamá, ya lo verás. Esta vieja tiene lengua de profeta. Alonso piensa que a la larga los cascabeles pueden convertirse en un problema para mí y si lo vendemos ahora, podemos invertir el dinero en negocios más productivos. Cuidado, mi niña, cuidado. No todo en esta vida son negocios productivos. Tienes razón. Voy a darle una vuelta a ese asunto. ¿Mi tía ya se levantó? Uh, desde tempranito. Ya hasta se fue. ¿A dónde? A eso sí no sé. Qué extraño. Ella siempre avisa a dónde va. Insisto en que anda medio rara. ¿Tú no lo crees? Ay, mira lo que le pasa a tu tía para no perder la costumbre. Es que se peleó con Ivana. Y a mí se me hace que esta vez fue por algo muy serio. ¿Tía? ¿A dónde fuiste tan temprana? A la iglesia, hija. Pero si anoche fuiste a misa. Amanecí con una necesidad inmensa de hablar con Dios. ¿Qué te pasa, tía? Desde ayer me di cuenta que algo te preocupa. Por favor, dime qué es. ¿Se trata de Ivana? Tía, ¿por qué no platicas conmigo como siempre lo has hecho? Vas a ver que te vas a sentir mejor. Que Dios me perdone, hombre, tío. Que Dios me perdone, pero tengo que contártelo. Tengo que decirte todo, aunque después me arrepienta. Porque si no lo hago, me voy a morir. ¿Pero qué sucede, tía? Dímelo, por favor, dímelo. Es que ni siquiera sé por dónde empezar. Primero tranquilízate. Hija, 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 hija. Si tú supieras lo que Iván ha hecho. Si tú supieras la barbaridad que ha hecho. No puedo. No puedo. No puedo. Me avergüezo de lo que ha hecho mi propia hija. Por favor, mamá. No tienes por qué enterar a Valentina de nuestros problemas. Es que ella tiene que saberlo, hija. Pase lo que pase, tiene que saberlo. ¿Qué puede ser tan grave como para que duden tanto en decírmelo? Mi mamá se enteró que estoy saliendo con un hombre casado. De verdad, Ivana. No te escandalices, hermanita. Nada más es un amigo. Pero mi mamá piensa que he tenido otro tipo de relación con él. Y eso la tiene muy molesta. ¿No es cierto, mamá? Sí. Eso es. Mamá. Yo te esperé que haya nada personal entre él y yo. Y para que estuvieras tranquila, te prometí que no lo volvería a ver. Y te juro, te juro, mamá, que yo voy a cumplir mi palabra. Lo bestia. Ya... Las cosas no son tan graves como tú lo piensas. Sí, sí. Puede que te caes. Con permiso. Ivana. Ahora dime la verdad. ¿Quién es ese hombre? Ya te lo había contado. Es con el que estuve el día que llegué tarde a tu despedida de soltera. Pero ni siquiera me dijiste su nombre. ¿Cómo se llama? Valentina, luego te platico todo con calma. Antes quiero terminar de arreglar el problema con mi mamá. Necesito convencerla que estás haciendo una tempestad de un vaso de agua. La adversidad desafiamos también Mil tempestades Para poder vivir un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida? ¿Dónde Anida?